La rectora del Consejo Nacional Electoral, Socorro Hernández, aseguró que en los próximos días se difundirá la lista de los centros de votación que serán reubicados definitivamente. Aquellos casos donde hubo una violencia extrema, donde nuestros funcionarios fueron agredidos, donde nuestros funcionarios no solamente fueron agredidos, sino que además su vida y la de su familia estuvo en riesgo. Hay casos en los cuales destrozaron nuestra plataforma electoral, quemaron material electoral, todos esos casos de violencia extrema también son centros que definitivamente se tomaron las decisiones correspondientes para que se reubicaran en otros sitios, que los electores pudieran ir a hacer, por supuesto, su ejercicio de derecho de sufragio. Agregó que aquellos centros que decidieron no prestar sus instalaciones para la elección de la constituyente serán reubicados. La rectora informó que todo el procedimiento podrá ser consultado en el sitio web del ente comisial.